El uso obligatorio de la mascarilla según el Ministerio de Salud será para toda persona que atienda al público. En el caso de restaurante siempre debe ser mascarilla por la posición elevada de quien toma el pedido. El personal de atención al público que cuente con barreras físicas, hablamos de vidrios, acrílicos o polietelenos, no estará obligado a utilizar careta o mascarilla. Clientes y choferes de transporte público remunerado de personas dentro de los vehículos y recomendado en estaciones y paradas. La empresa autobusera tendrá la rotulación respectiva sobre el uso correcto de la mascarilla. Asistentes y quienes ofician actos religiosos, asistentes a teatros y cines. Las personas que visitan centros de salud, centros de atención de personas que posea factores de riesgo. Los cuidadores de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, específicamente quienes prestan este servicio en asilos, hogares de ancianos y otras alternativas residenciales. Personas que laboran en centros de llamadas que comparten cubículos de trabajo. Y clientes de bancos, previendo las medidas de seguridad implementadas por las entidades y minimizando la manipulación de la mascarilla o la careta.